Yo lo que sí siento es que Aliasa tiene que hacer un partido muy, pero muy inteligente, prácticamente arrozando a la perfección para sumar de a tres este domingo en curso. No, no, porque así como lo dijimos hace cinco fechas... Porque si C de Unidades y Cristal sigue sumando de a tres... Escúchame. Sí. No, 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 lo aseguro, así como lo dijimos hace cuatro fechas con la U, que estaba fuera de todo, aunque algunos acá estaban esperanzados, en la esperanza del arroz de Guadalupe, del universitario, yo hace cuatro fechas dije que ya estaba fuera, en la tribuna. Entonces Alianza pierde y Cristal gana si Aliasa se despide el campeonato. Sí, sí, es un partido bisagra, o sea, un partido que puede marcar el destino de Alianza. Creo que la prioridad, sobre todo cuando juegas en altura, es mantener el cero en tu barco en los primeros treinta, porque ahí puedes jugar con la desesperación del rival, te vas acoplando también, porque no sé cuándo, me imagino que llegará en el mismo día, ¿no? Los especialistas dicen que cuando llegas al mismo día no sientes tanto la pez en altura. Los efectos son menores. Si Alianza pierde y Cristal gana, al Cristal le va a sacar cinco, falta de nueve. Sí. Estamos hablando cuánto, de más del 50%, más o menos. Cuánto, dos partidos en Lima más todavía, ¿no? Claro, porque Cristal la única salida que tiene es con Alianza Atlético y Suyana en la penúltima jornada. Porque en la última cierra con Manucci en casa. Y Alianza cierra con ADT en Lima. Cinco de nueve, mucho. No, muy complicado. Hay una tendencia que se marca, es complicada. Gracias. 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 Gracias.